solicitados a través de orden judicial, orden de captura por los delitos de secuestro simple, agravado y porte ilegal de armas. Además, son los responsables o serían los responsables del secuestro de un adolescente quien fue rescatado por unidades del GAULA. Estos hechos se presentaron en el municipio de Ocaña el pasado 12 de julio del año 2022. En ese entonces fueron capturados en flagrancia tres integrantes de esa estructura criminal. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente quien en el desarrollo de las respectivas audiencias fueron cobijados con medidas de aseguramiento intramural por parte del juez de control de garantías. Es importante también resaltar que el trabajo desarrollado por unidades GAULA a través de la operación contundente a la fecha ya se han llevado a cabo 52 capturas, 21 de ellas por delito de secuestro y 31 capturas por delito de extorsión. Esto obviamente es un golpe importante y contundente contra estructuras delincuenciales reconocidas aquí en la región como el Tren de Aragua, las disidencias del Frente 33 de las FARC y las autodefensas gaitanistas de Colombia, al igual que la estructura de los pelusos. Asimismo, se han adelantado más de 421 jornadas de prevención contra el secuestro.